Dejar el modelo de policía que proviene del siglo XIX. Usted alertaba sobre un riesgo latente de la cantidad de nuevos negocios en los que puede estar involucrada la policía, dada la situación internacional. No, el riesgo que tenemos es que no podemos estar concediendo autonomía. Este es un problema latinoamericano, lo estamos viendo. No se puede en nuestra región seguir con la autonomización de las fuerzas policiales con ámbitos de recaudación autónoma. Lo que antes era cosa menor se convierte en una fuente de desorganización. Y en la práctica estos tres puntos que usted mencionaba para modificar el sistema, ¿son plausibles, son posibles? Jerarquización del personal, mejoramiento salarial, habilitación de la civilización del personal policial, redefinición del modelo policial, reinserción comunitaria de la policía. Claro que son posibles. Es valorable. Los modelos que en otros países funcionan. Y bueno, no tenemos menos neuronas que los ingleses, que otros, los canadienses, que los alemanes. Bin Laden es una maniobra fundamentalmente referida al electorado de Estados Unidos. Pero lo que se trata es de que Obama tenga una imagen de mano dura respecto de lo internacional, respecto del terrorismo. Pero el problema es que esto se planetariza. Esto está destruyendo lo que es todo el orden jurídico internacional. Se está pasando por arriba de todo el orden jurídico internacional de una manera bastante grave. ¿Y hay un riesgo para la Argentina de que esta planetarización finalmente tenga una incidencia fuerte en nuestras decisiones? Hacia el momento, bastante indirectamente, por suerte, nosotros no tenemos fenómenos de terrorismo. Estamos bastante lejos momentáneamente de las zonas calientes. Pero bueno, no podemos olvidarnos que hemos tenido problemas serios. Hemos tenido dos atentados muy graves en nuestro territorio. En este momento, tenemos que estar prevenidos sobre los efectos que puede tener esta nueva ideología de la seguridad nacional planetarizada.